¿Cómo va, Paulino? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Qué placer. Enorme gusto, como siempre. Bienvenido. Bienvenido vos. Igualmente. Mirá, Paulino, pues es que el estado del aislamiento produce efectos colaterales. No el COVID, por suerte, cruzo los dedos. Pero produce efectos colaterales de observar con una perspectiva dramática lo que estamos observando. Te juro que todo el día en vilo, por una reunión de jefes de gabinete, ya contará Silvia Mercado, nuestros compañeros tienen toda la información y ya voy a pedir los títulos en un ratito, pero ¿qué han acordado? Que el diálogo es importante. Que consensuar medidas es importante. Que estar de acuerdo es importante. Vaya. Entonces, ponemos una cámara en la puerta de la Casa Rosada, porque ahí se supone que están los cráneos que están decidiendo cosas superadoras a esta realidad tristísima, esa. Ese auto que lo veo desde ayer, ¿no? ¿A quién transporta ese auto? ¿Sabes que me lo pregunté? No sé. Al mago de Oz. Le necesitaría a Harry Potter, que transportara a Harry Potter, ¿viste? Porque ni siquiera el presidente. A mí me da mucha lástima el presidente. Mucha lástima por él, pero mucha más pena propia, ¿no? Me da vergüenza propia tener un jefe de Estado que bufonea, sí, bufonea en improvisados actos políticos en el conurbano. ¿Por qué digo bufonea? Del verbo bufonear, hacer de bufón. Los bufones entretenían a la reina y a los reyes. Con baratija, con números del ridículo. Hacían el ridículo y el ridículo divertía. Al final, ¿en qué quedamos? ¿En que convocan a la oposición el joven Cafiro, que ayer les imputaba que celebraban las muertes? Hoy, Alberto Fernández dice que los opositores no terminaban casas por el odio. Bueno, a ver, Paulino, mientras tanto, una asesora, mientras tanto, una asesora presidencial nos anuncia que han retomado las conversaciones con Pfizer. Bueno, te digo que ya vamos a charlar de estos temas, por supuesto, pero la primera impronta, vos me preguntás cómo veo, y lo veo todo dramático y patético. Eso es lo que me suele pasar cuando hago esas escapaditas, que vos ya conocés, hemos entrado en confianza y enhorabuena de estas cosas, cuando voy a Chapadmalal y me quedo dos o tres días, vos sabés qué, te permite la perspectiva. Y en el pase con Pancho y con Guada, hablábamos de los runners, de correr, qué sé yo, y qué haría que paren de correr. Yo les decía eso, que tomen alguna distancia para una evaluación. A todos nos hace falta. Vivir acelerado nos lleva a tomar malas decisiones y, en general, a confundir los tiempos, que en política es tan relevante como la decisión en sí, el timing. ¿No es cierto, Pablo? Y yo cuando escuchaba lo que vos graficabas, que es exactamente lo mismo que siento, no solo valido lo que vos decís, sino que creo que algo más complejo está ocurriendo, que es que la política está subida a ese caballo, no sabe cómo bajarse y no logra tomar perspectiva, por lo tanto, una mirada amplia. Totalmente, Paulino. Y siento que no perciben... Hay un momento en que el poder, el poder justamente vive esa burbuja, hablando de burbuja, vive un aislamiento muy poderoso. Y yo creo que hay un gran miedo, hay un gran miedo transversal a la política, porque no perciben, digamos, a dónde está la salida, no la ven, no la ven. Están metidos en un engranaje de métodos políticos, que si te acepto lo que me pedís, que si cierro, que la presencialidad, que no, que esta es mi convicción, que la tuya, que la otra, que lo que dicen los medios. Ahora, lo que todos sí están sintiendo es que este salvaje conurbano, esa salvaje construcción política, sociológica, económica y cultural, que es el AMBA, puede ser la tumba política y la tumba real de muchos argentinos, que lo está haciendo. Una Argentina que no tiene vacunas, ok, estamos en un lugar periférico. Nuestra economía, nuestra decadencia de décadas, nos ha puesto en este lugar periférico. Pero no tenemos oxígeno, ¿está claro? Con un dólar a 161, como vos dijiste. No tenemos plan económico. Si no me equivoco, y vamos a repasar en un ratito, el presidente hoy, por eso hablé de bufonear, se mofó de no tener programa. Sí. Lo dijo en el final del acto. Una vez más. Una vez más, Paulino. Al lado de Kicillof y al lado de Ferraresi. 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 Todo comenzó esta mañana, ¿viste? Esta mañana Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, ese es su cargo, tenemos ministro de salud, tenemos viceministro de salud, tenemos jefe de gabinete, tenemos presidente, vos sabés muy bien que Netanyahu en Israel, que piñera en Chile, llamaron 20, 10 veces por teléfono, ellos al CEO de Faisal. Bueno, aquí mandamos a una asesora presidencial, ¿no? Ese es el nivel simbólico de lo que la Argentina muestra como interés. Está bien, estará haciendo también alguna gestión nuestro embajador Arguello, Jorge Arguello, tal vez. Pero hoy, a través de un diálogo con una radio, Cecilia Nicolini dijo, estamos retomando los diálogos con Pfizer. ¿Qué significa eso? Pfizer, la vacuna, por supuesto, estrella, la palabra mágica en el universo sanitario hoy en el mundo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los esfuerzos que está haciendo Alberto Fernández? Que se muestra iniciando una campaña electoral en el conurbano bonaerense, protegiendo los intereses de la reina, porque es ahí donde está la preocupación central. mostrarle a los votantes propios que algo están haciendo. Que algo, aunque sea una parada de colectivo ayer o una casa hoy, ¿viste? Un plan de vivienda que no lo terminó Macri por odio. Entonces lo terminan ellos por amor. Bueno, es verdaderamente preocupante cuando a eso le sumás la economía. Pero en un rato, si te parece, lo vamos a hacer. Yo a mí me gustaría... Dale. Sí, dale. No, porque estaba Cecilia Nicolini, si querías, lo escuchábamos, lo que vos hacías. Lo que vos hacías referencia. O si no, mirá, te lo pongo en estos términos. Me gustaría que te plantes en tu editorial, en lo que venías a contarnos. Porque yo creo que es el momento después de los datos, si no te parece mal. Y en todo caso con el presidente, lo que vos marcabas. Mirá, más que un editorial, quiero aprovechar para las dos notas que tenemos y los chicos que tienen mucho material. Casi te diría un take comentado. Señor director, el momento, dos tramos, dos tapes. El momento en que Alberto Fernández, primero el de las casas, primero cuando se refería a las casas, al plan de vivienda que estaban inaugurando y por qué no había sido inaugurado. ¿Vale? El momento en diciembre del 2015. Me pregunto, ¿cómo alguien no las terminó? ¿Cómo? En la necesidad de tantos de ocupar estas casas. Y la verdad es que no la encuentro respuesta. La única respuesta que la encuentro, ¿saben cuál es? Es el odio. El odio. Que alguien no diga tanto, que diga, no, prefiero que las casas queden vacías antes que alguien recuerde quién hizo las casas. Y a mí, ¿qué me importa si estas casas las terminó Cristina y las tengo que entererar yo si es lo que me importa que ustedes tengan casa? Esto es bufonear. Esto es bufonear. Esto es palabras inconsistentes, huecas, hueras, vacías. Esta es la devaluación de la palabra presidencial que muestran todas las encuestas. Esta es la credibilidad implicada de uno de los peores presidentes de la historia. De una de las gestiones más desastrosas, catastróficas. De una de las pérdidas de poder más importantes que ha tenido un presidente de la nación en su historia. Supera de la rúa, Alberto Fernández me atrevo a decir, querido Paulino. Supera en su afición diletante. Ahora bien, en este bufoneo político partidario para agradar a la reina porque el término odiador deviene del Instituto Patria y es la palabra clave de la campaña electoral que ven peligrar las elecciones que se le escapan, el blindaje que se le escapa a Cristina Fernández de Kirchner. En el final, en el colmo del bufonismo, Alberto Fernández saludaba a los albañiles y a las albañilas, jactándose de no tener programa como gobierno. Fíjate. No tenemos ni que prepararnos, ni que tener un programa. Nosotros sabemos, porque nos enseñó Evita, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde vemos una necesidad, ahí estamos para estarse acá. Gracias a todos y a todas, gracias a ustedes, albañilas, por el trabajo hecho. Gracias y felicitaciones a los que hoy han recibido su casa. Gracias a los albañiles, a los compañeros que están allí en la escalera. Gracias al compañero de Argentino Junior que se puso la camiseta en aquel balcón. ¡Pobre bufón político! ¡Pobre de nosotros!